Hola amigos de YouTube, saludos. En esta ocasión les voy a enseñar un método casero para que probemos nuestros fusibles de nuestros automóviles. Estos fusibles que vemos aquí, pues tienen una protección, en este caso por ejemplo, este es de 35 amperios, este es de 30 y este otro que tengo, como vemos aquí, es de 20 amperes. Estos fusibles se dañan aquí por recalentamiento, por algún corto que haya sufrido una de las partes que tiene el vehículo como protección. En mi caso había unas fiestas patronales de un pueblo cercano donde habito y era la elección de la reina y me puse a tocar el claxon muchas veces seguidas y se me fue el fusible del claxon, de la corneta. Entonces hay unos métodos para probar nuestro fusible que no son caseros, como por ejemplo normalmente se usa un tester, un multímetro como este que tengo aquí, o se utiliza esta herramienta que es un destornillador que tiene un bombillo aquí interno, aquí se coloca el positivo y le está dando toques aquí y este es un tester que es la otra herramienta que podemos utilizar. En este caso nos vamos a hacer una lámpara de prueba casera y para ello vamos a utilizar estas bombillas o los bombillitos estos que vienen para adornar nuestros árboles de navidad, que pasado dos o tres años, que es la vida útil, ellos se van tostando, fíjense aquí, fíjense el plástico como se va tostando y se van dañando, eso es a propósito pues para que no duren, fíjense como se toestan y se dañan aquí y se abren. Entonces vamos a utilizar, porque no todos se dañan, de la instalación quedan varios buenos, vamos a utilizar estos bombillitos que están aquí, ok, van a ser dos que vamos a utilizar porque estos bombillos aguantan más o menos nueve voltios y los vamos a colocar en serie, entonces vamos a colocar, vamos a picar de estos bombillos, vamos a picar dos, tenemos que utilizar los que tienen dos, dos cables nada más, porque hay uno que tiene tres cables que es el que termina siendo el que apaga y prende la instalación, es decir el intermitente, entonces vamos a picar nada más los que tienen dos, vamos a picar por aquí uno de esta manera, dos, entonces nos va a quedar algo así, entonces vamos a utilizar dos iguales, ya que piqué los dos bombillitos, me quedan ya aquí más o menos así los dos bombillitos y voy a proceder con este transformador que es un transformador desde 1,5 a 12 voltios, lo voy a colocar en 9, porque estos bombillitos agarran más o menos 9, 9,5 voltios, por eso que vamos a usar dos para que no se nos quemen los bombillitos cuando estemos haciendo la prueba en los 12 voltios y los 700 amperios de la batería del vehículo, entonces vamos a proceder, enchufamos esto en la corriente eléctrica y vamos a proceder a probar los dos bombillitos para asesorarnos que estén buenos y hacer la lámpara, bueno entonces colocamos aquí un extremo de nuestro cargador, que lo colocamos en 9 voltios, colocamos aquí, fíjense aquí está perfectamente funcionando esta, probamos la otra, y como vemos también está perfecta, o sea que las dos lámparas están funcionando perfectamente, aparte de las dos bombillas de arbolito de navidad, vamos a necesitar más o menos aproximadamente en medio metro de cable de este telefónico, que es de un solo pelo de cobre, fíjense que es duro, vamos a necesitar 50 centímetros de cada uno, vamos a necesitar también una pinza de estas, si no tienen este tipo de pinza, que normalmente casi nadie la tiene en su casa, no se preocupen, que podemos utilizar esta, que se utiliza para la ropa, para colgar ropa en el sol, cuando la estemos secando, que todo el mundo esta si la tiene en su casa, bueno la conexión sería, vamos a conectar un extremo de una de las bombillas, con el otro extremo de la bombilla, estos van a ir conectados, conectamos aquí, y nos van a quedar dos extremos, el otro extremo de la primera bombilla, lo vamos a conectar a uno de los cables, de estos, a 50 centímetros de cable blanco, telefónico, conectamos allí, y el otro extremo, a el otro pedazo de cable, de 50 centímetros, ok, perfecto, ahorita le echamos cinta, aislante, entonces uno de los extremos, este blanco, vamos a colocar, en mi caso yo tengo la pinza, vamos a colocar la pinza esta, ok, un extremo blanco, y en el otro extremo, ya vamos a ver la parte práctica, como se utiliza en el vehículo, y el otro extremo que nos queda, del otro cable, es el que vamos a ir tocando, en este caso, por ejemplo tenemos aquí los fusibles, los fusibles tienen aquí unas partes metálicas, una aquí, y otra aquí, entonces vamos a ir tocando, con uno de los extremos, de los cables, vamos a ir tocando, uno de los extremos, y luego el otro, y nos debe encender la bombilla, en ambos extremos, si no nos enciende la bombilla, sino en uno de los extremos, pues ese fusible, está quemado, o está fundido, ya vamos a ver entonces, en el vehículo, como vamos a, efectuar la parte práctica, de esta lámpara casera, que les va a resolver el problema, a muchos, nos queda pues solamente, colocar aquí, cinta aislante, en todos los extremos, que conectamos, y vamos a hacer las pruebas respectivas, en el vehículo, bueno amigos, aquí tengo la fusiblera, esta fusiblera, que está debajo del volante, en la parte del piloto, aquí tengo la lámpara ya casera, el probador casero, con mis luces, de árboles de navidad, entonces vamos a proceder, en la parte esta, donde pusimos la pinza, vamos a colocarla, aquí, en cualquier parte, de la carrecería, que haga tierra, en este caso, la estoy colocando aquí, en la parte esta, de la puerta, luego vamos a pasar el switch, a la posición on, aquí en la posición on, que nos queda esta luz, encendida, sin arrancar el vehículo, solamente pasar el switch, a la posición on, y nos vamos, a la parte, donde están los fusibles, luego que pasamos nuestro switch, y colocamos la otra extremo, en la parte tierra, como vimos ahí en la puerta, vamos a ir tocando, uno por uno de los fusibles, voy a colocar aquí, la lámpara un poco más arriba, para que se vea, aquí con el dedo, y vamos a ir tocando, un extremo de un fusible, fíjense, y la parte de arriba, quiere decir, que este fusible, está perfectamente bien, y así vamos a ir probando, el otro fusible, la parte de arriba, está perfectamente bien, este, la parte de arriba, está perfectamente bien, y vamos a ir probando todos, en este caso, y una vez probado, todos los fusibles, el fusible que tiene problema, con el claxon, con la corneta, es este de 15 amperios, que está aquí, porque me está midiendo, aquí arriba, ve, fíjense, pero abajo, no me está marcando, entonces, vamos a proceder, a reemplazar, este fusible, de 15 amperios, para reemplazar, nuestro fusible, todas las tapas, aquí, los vehículos traen, una pinzita, que es esta blanquita, que está aquí, que la vamos a introducir, y la vamos a utilizar, para extraer, nuestro fusible, agarramos nuestra pinza, la colocamos aquí, y extraemos, nuestro fusible, este que está aquí, y vamos a proceder, a reemplazarlo, en otro aquí, recuerden, que tiene que ser, el mismo amperaje, en este caso, 15 y 15 amperes, fíjense, 15 y 15, y lo volvemos a colocar, en su sitio, ahí está, perfectamente bien, entonces, fíjense, como de manera sencilla, con esta lámpara casera, pues, podemos, este, saber, cuál, de los fusibles, es el que está fundido, y reemplazarlo, de una manera sencilla, ya que la mayoría, de los vehículos, en las tapas, lo que tienen, son unas numeraciones, son estas numeraciones, que están aquí, pero, no nos dice, de cuál, en unos vehículos, sí, pero en otros no, la gran mayoría, de lo que tiene, son números, y si no tenemos, el manual de usuario, o un diagrama eléctrico, del mismo, pues vamos a tener que ir, sacando uno por uno, y fíjense, lo tedioso que es, y de la manera, que le estamos enseñando, pues, podemos, visualizar, cuál de los fusibles, está dañado, está fundido, está quemado, y reemplazarlo, sencillamente, y resolver nuestro problema, entonces, continuando, con nuestra política, mis amigos, vamos a hacer entrega, de tres reproductores, MP3 Sport, a las tres primeras personas, que comenten, el presente, video, muchísimas gracias, por su atención, saludos,